Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José Tío, anoche cené un trozo de tocino que encontré en el frigo y estaba revenío ¿Estaba qué? ¿Revenío? ¿Rancio? ¿Estropeado? ¿Y no puedes decir rancio? Es que soy de la república independiente del pijo y aquí se dice revenío Pues nada, a partir de ahora utilizaremos lo que tú quieras en lugar de hablar normal Pero si casi nadie habla normal, pero nosotros no podemos hacer lo que hagan los demás Por eso habla en murciano, ande que te dé José Pues eso, que me den, pero pienso seguir hablando así y cuando no te guste, echa el tablacho y no me escuches ¿El tablacho? Sí, son términos de huerta, tablacho, partidor, cieca y muchos más, pero no te los voy a enseñar ¿Vale? Pues quedaré en la ignorancia Estás mal bonito cuando pareces tonto Es que tú eres muy listo Pues sí, pues eso, pues tararí, pues tarará ¿Vamos al balcón? No Vale